10 películas de Robin Williams que fracasaron segunda parte es... Ah, que hablemos de aquellas películas cuya taquilla superó su presupuesto, pero no el doble que se requiere para que sea un éxito comercial. Como siempre digo, que una película fracasa económicamente no significa que sea mala. Eso dependerá de ustedes. También debo recordarles que se cuenta con la recaudación del país, en este caso de Estados Unidos, ya que si ahí fracasa se puede considerar un fracaso comercial, aunque a nivel mundial tenga grandes ganancias. Y tampoco se incluye el gasto en publicidad. Bueno comencemos. Puesto número 10 Moscú en Nueva York. Presupuesto 13 millones de dólares y su recaudación fue de 25 millones de dólares. Perdida de un millón de dólares. Esta película que fue el debut fílmico de María Conchica Alonso, es una de las películas más aceptadas y tiene unas buenas críticas en Rotten Tomatoes. Pero se esperaba que las ganancias fueran de 26 millones, pero solo perdió uno, por lo que en toda esta lista esta es la que menos fracaso representará para el actor. Puesto número 9 Mujeriego en Apuros. Presupuesto de 15 millones de dólares y su recaudación fue de 27 millones de dólares. Perdida de 3 millones de dólares. Yo sé que para muchos era un gran comediante, pero la verdad yo recuerdo ver esta película y no fue tan graciosa. Debía de ganar 30 millones para ser un éxito, pero fracaso. Puesto número 8 El mundo según Garb. Presupuesto 17 millones de dólares y su recaudación fue de 29 millones de dólares. Perdida de 5 millones de dólares. Para muchos esta es la primera película buena que realizó Williams, aunque las críticas positivas no se tradujeron en ganancias. Ya que lo que debía recaudar esta película era 34 millones, pero no pudo. Puesto número 7 El rey pescador. Presupuesto de 24 millones de dólares y su recaudación fue de 41 millones de dólares. Perdida de 7 millones de dólares. Esta película, se puede decir que no es mala, al contrario es entretenida, pero aunque en muchas páginas la catalogan de un éxito, en realidad esta película debió de recaudar 48 millones de dólares para serlo. Pero aún así no quita que sea una excelente película. Puesto número 6 Despertares Presupuesto de 31 millones de dólares y su recaudación fue de 52 millones de dólares. Perdida 10 millones de dólares. Esta película es muy buena, es de las mejores de Williams y de Robert De Niro. Pero la película debió de recaudar 62 millones para que se considere un éxito comercial. Por lo que es una lástima. Puesto número 5 Locas vacaciones sobre ruedas. Presupuesto de 50 millones de dólares y su recaudación fue de 87 millones de dólares. Perdida de 13 millones de dólares. Esta película divide, ya que para los críticos no es una buena comedia. Pero al público es aceptable, incluso a mí me gusta algunas escenas. Pero debió de recaudar 100 millones para que fuera un éxito. Puesto número 4 Fern Guji, The Last Rainforest. Presupuesto de 24 millones de dólares y su recaudación fue de 32 millones de dólares. Perdida de 16 millones de dólares. Esta película que es una de mis favoritas. Incluso la conseguí en DVD. La verdad que el fracaso de esta película se cree que es por el mensaje ecológico que en la promoción no supieron hacer bien. Puesto número 3 Debbie Wedding. Presupuesto de 35 millones de dólares y su recaudación fue de 46 millones de dólares. Perdida de 24 millones de dólares. Bueno aquí sí comprendo el fracaso. Ya que aunque tenía actores de renombre, era aburrida esta entre comillas comedia. Debió de recaudar 70 millones pero ni siquiera llegó a los 50 millones. Puesto número 2 Jack. Presupuesto fue de 45 millones de dólares y su recaudación fue de 58 millones de dólares. Perdida de 32 millones de dólares. Esta comedia que a los críticos no es gusto para nada, pero al público sí. Se puede considerar que es una de las películas más recordadas de Williams. Pero debió recaudar 90 millones de dólares, pero no lo logró. Puesto número 1 Happy Fed Duo Presupuesto de 135 millones de dólares y su recaudación fue de 150 millones de dólares. Perdida de 120 millones de dólares. La peor secuela de una película. La primera tuvo un éxito comercial muy grande y de críticas muy positivas. E incluso ganó un Oscar, un globo de oro y un premio Basta a Mejor Película Animada. Pero esta secuela, es un vil intento de sacarle dinero a lo que pueda del nombre de Happy Fed. Por lo que para que fuera considerada un éxito, debió de recaudar 270 millones de dólares, pero no lo logró. Incluso la empresa responsable de esta película, tuvo que despedir entre 600 a 700 trabajadores. Bueno, ¿y tú qué opinas de estos fracasos? ¿Debieron ser considerados fracasos? Te invito a que veas la primera parte, pero no está nada. Comenta y suscríbete.